Juan 15, 11 al 13. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos con otros. Como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gente, les digo esto. La obediencia es la base del gozo. Si no sos obediente, no vas a poder recibir ni experimentar ese gozo. Repito, la obediencia es la base del gozo. Jesús enseña a sus discípulos a amar unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Acá nada nuevo, le dijo Jesús a sus discípulos. El mandamiento del amor no era nuevo. Deuteronomio capítulo 6, 5, Dios ordena a los hebreos a amar a Dios y a sus prójimos como a ti mismo. Sin embargo, el mandato de Jesús con respecto al amor introdujo un parámetro distinto al mandamiento establecido. Dos razones, ¿por qué? Porque Jesús estaba hablando del amor sacrificado conforme al amor establecido por Él mismo como yo lo he amado.